Este sábado a las 7 y media recibimos a Igualatorio Cantabria Estela. ¿Cómo preparamos el partido? Pues bueno, la semana ha sido normal. Hemos tenido que trabajar un poco en la recuperación tanto de Artur Alaminos como de Gosson porque tuvieron algún problemilla en partido, pero nada serio y bueno, eso ha sido la primera parte de la semana. A final de la semana se ha incorporado al ritmo normal del entrenamiento y esperemos que puedan participar en el equipo. Yo creo que si no hay ningún contratiempo en la última sesión, en principio tenemos disponible a todo el equipo. Y bueno, al final lo que hemos intentado es que el trabajo que venimos desarrollando a nivel físico sea constante, sobre todo con los jugadores que están bien. Y a nivel táctico, pues bueno, hemos hecho algún ajuste tanto de ataque como de defensa para intentar ponerlo en práctica el próximo sábado. Allí se llevó la victoria del equipo de Rayano, aún así, ¿cuáles serán las claves para que también se quede la victoria aquí? Bueno, el partido de ida no tiene nada que ver con la vuelta. Para empezar, porque ellos no tenían uno de sus jugadores más importantes, como es la Montetoma. Yo creo que es un jugador para ellos fundamental, no solo por lo que genera, sino por lo que a nivel anímico le es capaz de liderar. Y bueno, este es un rival muy potente. Solo los problemas físicos que ellos han tenido al principio de la segunda fase los ha lastrado de estar más arriba. Y bueno, jugadores como Lamonte, como Paul, dos pases de primer nivel, escoltas como Juan Pizutina, Parazuelos, jugadores que tienen muchos puntos en sus manos. Y luego los interiores, tanto Samuels como Placide, que ha sido uno de los jugadores más importantes la temporada pasada en plata. Yo creo que es un equipo muy potente. Entonces, tenemos que ser capaces de hacer una defensa de buen nivel, porque ellos son capaces de producir en uno por uno, en dos contra dos. Y luego la otra parte es ser capaces de competir durante los cuarenta minutos, porque es un equipo que viene de hacer un buen partido contra Alicante, que gana la pista de Azuqueca con cierta comodidad, sabiendo que es una pista difícil y que va a ser un partido muy, muy complicado. Señora Santa, aún así, aquí no se paran los entrenamientos. ¿Cómo está trabajando el equipo? Bien, yo con el trabajo de ellos estoy muy orgulloso, o sea, porque es verdad, porque el día a día es buenísimo. La gente, con todos los kilómetros que llevamos encima, con todos los entrenamientos, su disposición hacia el trabajo es muy buena. Sobre el aprendizaje, hay gente que sigue preguntando, intentando mejorar a nivel de técnica individual de recursos que puedan tener. Y la verdad, el trabajo con ellos es muy bueno. Yo lo que espero es que el sábado el pabellón esté lleno, porque es el último partido en casa. Yo sé que es una fecha complicada, porque en Semana Santa muchos lo aprovechan para irse fuera de la localidad. Pero sería bonito también que todos esos troyanos que están fuera de Villarrobledo pudieran acercarse al pabellón y disfrutar del equipo de su ciudad, de su pueblo. Y que vean que en Villarrobledo hay un equipo de máximo nivel. Eso sería bonito. Y segundo, independientemente del resultado, de lo que hagamos, yo el trabajo del equipo de aquí a final de temporada, de matriculado no. Que somos capaces de seguir siendo competitivos y conseguir victorias, muy bien. Pero sin duda el regusto del trabajo diario y de la situación en la que se encuentra en el equipo a día de hoy, nadie nos las va a quedar.